Le regreso a la presentación en la mesa, diputada Presidenta. Gracias, diputada Vianney. Vianney, el uso de la palabra del diputado Juan Pablo Júlio. Adelante. Muchas gracias, diputada Vianney y diputada Mónica. Bueno, pues yo creo que a veces es fácil hablar sin tener toda la información, sin saber. Y vale la pena hacer unas precisiones, sobre todo con las participaciones que han hecho los diputados que me anteceden en el uso de la palabra. Primero, yo creo que el tema de la pandemia en Puebla se manejó muy bien, porque hoy somos de los pocos estados que después de haber tenido números altos, como muchos más, abrimos cuando la curva, cuando los casos estaban ya disminuyendo. Y hoy la prueba es que a un mes de haber reabierto la economía, los casos siguen a la baja. Se abrió en el momento justo, hoy un mes después, no ha habido un rebrote, ha habido medida y orden en los comercios que estaban más afectados, como centros comerciales, comercio en general, restaurantes. Entonces, hoy sirven y atienden de una manera ordenada, con el 30% de las capacidades, interior y exterior, y con todo y que ya se aperturó en los interiores de los restaurantes, en los interiores de los hechos comerciales, no ha habido un rebrote, seguimos a la baja. También es importante precisar que... Gracias. Gracias.